Una de las preguntas que a menudo nos hacemos los seres humanos es ¿Cuál es el verdadero secreto para ser feliz? ¿Existe la felicidad? Aunque no exista una respuesta concreta a este interrogante Hay una serie de hábitos y pensamientos Que al ponerlos en práctica nos ayuda a tener una vida más armónica y feliz Antes de contarte los pasos para lograr la verdadera felicidad Quiero que repitas conmigo justo ahí donde estás Señor, gracias por poner en mi corazón el deseo inmenso de ser feliz Gracias Señor por hacerme saber cómo puedo ser realmente feliz Enseñame a buscarte primero a ti y a tus cosas Para recibir todo lo demás por añadidura Quiero ponerte a ti de primero en mi vida Señor Y amarte con toda mi alma y con todo mi corazón Ahora, quiero contarte a través de esta breve historia Cómo podemos lograr la verdadera felicidad Escucha Hace muchísimos años En una región apartada de este planeta Vivió un gran sabio De quien se decía que guardaba en un cofre mágico Un gran secreto que lo hacía ser un ganador En todos los aspectos de su vida Y que por eso Era llamado el hombre más feliz del mundo Muchas personas envidiosas Le ofrecían al sabio dinero Y hasta intentaron despojarlo del cofre Para poder descubrir tal secreto Pero todo era en vano Mientras más lo intentaban Más infelices eran sus vidas Pues la envidia No los dejaba vivir Así pasó mucho tiempo Y el sabio Cada día era más feliz En una mañana resplandeciente Llegó ante él un niño Y le dijo Señor Al igual que tú Quiero ser también inmensamente feliz ¿Por qué no me enseñas? ¿Por qué no me enseñas? ¿Qué debo hacer para conseguirlo? El sabio Lo miró a los ojos Y al ver su inocencia y pureza Le dijo Solo a ti te contaré el secreto Para ser feliz Escucha y presta atención En realidad Son dos cofres En donde guardo el secreto Para ser feliz Y esos son Mi mente y mi corazón Y el gran secreto No es más que una serie de pasos Que debemos seguir A lo largo de la vida El primer paso Es saber que existe La presencia de Dios En todas las cosas de la vida Y por lo tanto Debes amarlo Honrarlo Y darle gracias Por todas las cosas que tienes Y aceptar completamente Su voluntad El segundo paso Es que no debes envidiar A nadie por lo que tiene O por lo que es Pues Ellos alcanzaron su meta Logra tú alcanzar las tuyas Y no envidies el triunfo De los demás El tercer paso Es que debes amarte A ti mismo Y todos los días En las mañanas Al levantarte Y en las noches Al acostarte Debes afirmar Yo soy importante Yo soy un ganador Soy capaz Soy inteligente Soy amoroso Con los demás No hay obstáculo En esta vida Que yo no pueda vencer El cuarto paso Es que debes poner en práctica Todo lo que dices que eres Es decir Si piensas que eres cariñoso Pues Simplemente Actúa cariñosamente Con los demás Si piensas que eres capaz Haz lo que te propones Si piensas Que no hay obstáculos Que no puedas vencer Entonces Proponte metas en la vida Y lucha por ellas Hasta alcanzarlas El quinto paso Es olvidar los errores Del pasado Pues El ayer Ya es historia Disfruta el presente Que planifica bien tu futuro El sexto paso Es que no debes guardar En tu corazón Rencor Hacia nadie Ese sentimiento No te dejará ser feliz Deja que sea Dios Quien haga justicia Y tú solamente Perdona Y olvida Y sigue adelante El séptimo paso Es que no debes maltratar A nadie Todos En este mundo Tenemos derecho A que se nos respete Y se nos quiera Debemos ser tratado Con respeto Y tratar con respeto El octavo paso Es levantarte siempre Por las mañanas Con una hermosa sonrisa En los labios Mira todo lo que te rodea Y descubre En todas las cosas El lado bueno Y bonito Piensa en lo afortunado Que eres En tener todo lo que tienes Sé generoso Con los demás Sin pensar Que vas a recibir Algo a cambio El noveno paso Es hacer sentir A las personas Que tienes a tu lado Que son importantes Para ti Y el décimo Y último paso Es buscar siempre El lado positivo Del fracaso Pues de él Se aprende mucho Cuando todo parezca imposible Que nada va a funcionar Generalmente Estás a poco milímetro De que suceda Estos son los 10 pasos Que debes aplicar A tu vida Y te aseguro Que tendrás Una vida más armónica Una vida más en paz El ser feliz Es una necesidad Para todas las personas La mayoría Quieren disfrutar la vida Pero no saben Cómo hacerlo No disfrutan Las amistades A los padres A sus parejas El trabajo No disfrutan nada Y llegan a preguntarse ¿Por qué no puedo ser feliz? Y buscan siempre Las respuestas en otros Culpándolos de todos Sus fracasos Y desgracias Es muy fácil Buscar culpables Cuando nos resistimos A cambiar Y simplemente nos dejamos Y simplemente nos dejamos llevar Por las circunstancias De la vida El ser feliz Es algo que depende Únicamente de mí Y que comienza A medida que me amo A mí mismo No se trata No se trata de ser egoísta Al pensar en mí mismo Pues se trata Del principio espiritual Que dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No pretendas ser feliz Con otros Ese es el mayor error Que cometemos Todas las personas Si no puedes ser feliz contigo Ni te aceptas A ti mismo Nunca olvides Que el ser feliz No depende de otros Depende solamente de ti La felicidad Es un estilo de vida Que se aprende viviendo Siempre en gratitud Tu felicidad no depende Por lo que digan O hagan otras personas Está determinada Por lo que tú piensas Acerca de ti mismo Te pregunto hoy ¿Qué piensas acerca de ti mismo? ¿Qué piensas? Quizás ya es tiempo De cambiar esa imagen Que tienes de ti Porque sencillamente No es lo que Dios diseñó Para ti Hoy es el día Que tienes que empezar A verte como el protagonista De tu historia A verte como un vencedor A verte como un ganador Como una persona Que todo lo puede Quiero terminar diciéndote Que el primer paso Para ser feliz Es tener la paz con Dios Él es el dador De la felicidad Y si estás amándole A Él Y te amas A ti mismo Es más fácil Que puedas amar A los demás Y que puedas disfrutar La vida Recuerda Solo tienes una vida Para ser feliz Disfrútala Amate a ti mismo Y ama a los demás Sal a ti mismo ¡Gracias! formal nos vemos